muy buenas, todos bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos al nuevo indie monster crawl es el turno de hoy, juego que se hace el 6 de mayo, estamos ante, bueno, lo definen como un country, pero moderno el cooperativo local a dos personas, está en inglés, no se llama ser precio, ronda de los 10 o 15 euros y básicamente pues eso es lo que hay, acabar con ordenes de enemigos, hacer distintas mazmorras descubrir todas, explorar objetos, pues eso no es el de ahí pues eso, una especie de gauntlet pero moderno, así que dicho lo cual, bueno, pues se puede jugar con teclado, con ratón, aquí podemos desbloquear mejoras, mapa, otros personajes reliquias, bueno, pues vamos a pararlo bueno, os voy a explicar los minutos básicos y no volveré a aparecer, a no ser que que lo pongas en el tutorial, ah, tiene cd ahora lo he empezado a poder pasar a todos, ah no se pisar, ah bueno, no se piensa en el tutorial, ah bueno, no, no vamos a pasar ah, no vamos a pasar, vamos a pasar no vamos a pasar o subió el nivel más experiencia pero lo he dicho es un gauntlet y 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 bueno bien, hemos desbloqueado el Ranger parece ser pues el mapa tal vale ahora podemos usar el bueno pues sí la verdad que después de jugarlo podemos decir que estamos ante un Guntlet 3D modernito básicamente es lo que hay bueno pues veremos un poco el precio al que sale y ya está pues si os gusta el Guntlet hay que reconocer que en su época fue un juegazo luego sacaron un Guntlet 2 luego hicieron una versión en 3D y este pues bueno pues tiene más mecánicas porque esos generadores de monstruos de fantasmas y demás pues estaba en el Guntlet así que ya sabéis un buen like voluntario y seguiremos dándole a todos los videojuegos, nos vemos, adiós MonsterCrow